¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Os voy a dejar esta partida y este setup de maestros que estoy haciendo al principio que, ojo, esto es buenísimo. Como veis me subo a través de las pesas, importante que la hatch esté cerrada porque si está abierta no os va a dejar hacer la bought option. Luego este, que como veis rompo toda la basurilla que hay por aquí encima, te subes encima de la carretilla roja y desde ahí puedes subirte encima de este mueble para colocar a otro maestro que no puedan acuchillar. Y el último, veis que lo voy a poner ahora en garaje. Así que nada, os dejo con la partida, espero que la disfrutéis. Y bueno, ya veréis que esta partida es de las típicas que te dan ganas de morder el teclado y comértelo. El último lo pones aquí como lo he puesto antes. Detecta un escáner pero me da igual. Ya veréis aquí. Y me voy porque me están pineando. No deberían darme pineado. Y con esto también tienes control base de ventanas. Me gusta esto, pero que ahora me vengo por aquí. Me gusta esta setup. Alemania creo que... No decía alguien que lo pionó. No, me están en el gimnasio. Se van para arriba. Server. Tienen Twitch, tenías un dron a la parra. Tienen Twitch en el hack, no sé si te dicen túnel alguno. Tienen Twitch, eh. Sí, pero túnel lo tienen vigilado. No se puede ir. Hay Twitch en el hatch de Alemania. Ventana de gimnasio. Sí, no, me tiene pillado aquí. Está en tejado creo que para bridge principal. No, no, no. El Builder. Lo ha roto el mundo. Alemania se van a tirar. Alemania se tiraron. Que asente, eh. Hay otro en el techo, eh. Hay otro más, sí. Server, server, server. ¿Dentro dinero? No, no, dentro de dinero no. No se ha metido dentro de server. A la mierda. What? Estoy buscándolo dentro. Tienes que abrir huecos ahí Está en la ventana Está dentro de Alemania En taller y en Alemania Vio Alemania No sé cómo no le he dado No sé cómo no le dio Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Estaba ahí Me ha empineado No sé muy bien Pero bueno El armario puede ser Se quedó abajo Muerto no sé quién la verdad Vale que alguien cubra Yo piqueo en rojas Yo estoy en baraja Bridge me estoy en baraja Es rojas Breachada en un lado La Twitch es roja ya Bendito mute Ahí voy a conseguir Que bridge Pero la Twitch que está por abajo Ah Está hecho en un punto Vale Monte rappel Verde Me la pego ¿Dónde? Fuera No Dentro de ircal Hay uno en la brecha Otro en constru De la brecha se va a tirar Para chaquetas Vale irá para rojas El de ir a rojas ¿Eh? Quitan los bandidos ¿A dónde vas? Dentro de A Otro en ¿Tienes reflejos de mono? Me gusta trollear Clubhouse ¿No pasa? No he empezado a banear este mapa Yo prefiero la mira al revés La posición de una bomba está comprometida Quedan 10 segundos Están no llegando arriba ¿Vale? No le estás reforzada 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 Voy a pillar las cámaras ¿Montaña o bar? Sí, por bar ya Blitz y Ana Baja Blitz main como un loco No, se ha parado Ahí está Me vinieron a buscar a mí Muerto Blitz No puedo hacer nada Me vinieron a buscar cuatro Perdón ¿Alguna info de azules? Han roto algo ¿No? Como que trampilla No Baja Ahí está ¿En bar? En la puerta de bar A la derecha Por favor Con calma Vamos cuatro para tres Con el uno ¿Mainsters? ¿Mainsters? ¿Tienes tú ahí? Mira ¿Tiene cura? Tuve mainster Piquea la torre ¿No te ha dado cuenta? Ahí Sabemos que la Twitch está en túnel Y no iría al otro Gana esta Túnel y el otro no iría Túnel Túnel y puede estar en blue En blue lo tiene Yo tengo main Igual hatch Tengo las escaleras de blue No tengo el Sí, creo que blue Igual hay Hambres en blue Cuidado blue Lo estoy mirando Caín No hay nadie Yo estoy mirando cámaras Mira la hatch No sé si era un abierto Es la única zona ¿Túnel? 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 ¿No? ¿Están los dos en túnel? Yo aguantaría No sé Yo creo que no Sí, está en túnel En el túnel Juega desde la mira Pues No le piqueen todo lo mismo ¿Verdad? Porque te lo voy a chingar Que no se rote Yo me voy a Aguantar Pum Adorme Good night El defensor igualmente está En main Thanks a lot Ah, llevo yo el puto defuser Tío, a ver si lo puedo dar Tengo aquí al guarden Solo ha pensado Vale, buenísimo Hay otro más Creo Espera Aquí en discusión hay uno Menzer, menzer, menzer Tocado Me ha tocado menzer ¿Túes algún dinero? No Pues está conmigo Está en constru, ¿no? Rojas, Miguel Uno en Alemania Rojas hay un jambo Madre mía Está abajo En baño Está en porte de baraje Está en porte de baraje El caído estaba en mainster Cuidado Es el escopos Se mete para Va para la escalera Pillao Como se ha caído Oigo alguien, ¿eh? No podéis entrar en constru, ¿eh? En baños, en baños Tengo uno Vale, dame un segundo En el caído está en mainster Se cuidao Vale, pues Bueno, chicos Madre mía Entre el wallbang Y el tape Que le metí otra vez Hostia, puta Toma No sé si va a salir No creo que salga El de No, perdón Va a ir por detrás, ¿no? Caraje Cuidado que creo que va a salir No tenemos clay Morón, caraje, ¿eh? Yo voy, yo voy No, en principio voy a estar yo Si puedo salir ¿Qué es esto? Hay dos, ¿no? Hay dos No tienen eléctrico, espérate Ahí va el humo Ah, a ver Que hay mucha peña en garaje Voy a necesitar Ayuda, hay una inping 4 Ay, perdón El lag debo tirar La más gran Encima, prapo, ¿eh? Justo Oh, le doy con escudo Tiene todo súper cubierto, tío Ya Tienes que matar a un warden de garaje Esta warden y la sami en garaje Sí, los voy a empezar a mover, ¿eh? Tienes que matarlos Aquí tenéis a la sami pegada Abajo tenéis uno Aquí justo en pin hay uno Llego a garaje de abajo Me ha matado abajo, miol Hay otro abajo Hay dos abajo Baraja limpio, ¿eh? Dos en side Dos en side, creo Esta es la pared rota, miol Aquí tienes uno, ¿eh? Alguien puede clipear eso, por favor Qué puta liada Chaquita, esa hay uno, cuidado La pared Tapa al porta Puede meterme, ¿eh? Está en roja, cero Vale, sube roja, ¿sino? Tenemos de fios Estoy en el planté Esperad, esperad El desactivador El roja, sí, el otro está en otra bomba El otro en punta todavía No, me la pega al final Que ni que eras tú El de mi izquierda Joder Que ni que era él Abajo, abajo, abajo No, me la pegamos uno Mira, el agujerito está No entiendo por qué el de views Estaba al otro lado del mapa ¿Quién llevaba el de views? Yo no No, man, me he olvidado Yo lo solté pa' entrar con el mon Seguramente es el teletransporte y todo el rollo ¿Está para Alemania? No, joder No, nada, cuidado, cuidado ¿Me pueden abrir esto, Pat? Smoke muerto Sí, por arriba, está por gimnasio, por esa zona Vale Vamos a reunir ahora a Alemania Alemania, bastante limpio Alemania está limpio Yo creo que está por la zona de baño y por ahí escopos No prometo nada Está en baño, está en baño, está en baño Ok, puta, no lo maté Está muerto No, no, está muerto Va Vale, pues solo quedan dos, chin Que no tienen C4 Vea Que hay uno Que hay uno Que hay uno Corre 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 Por túnel lo matan Los bollos lo matan por túnel Si de alguien le pique El otro cerca de motos Vamos a jugar un poquito más a la refrag Tranquilamente Está petando los bollos Vale, es pronto para petar los bollos Tocado Vale, uno aquí tumbado en el agujero Cruzando, azules Vale, está metido en azules, vale Piquea El bollo está ahí todavía Tienes uno en azul metido Mata Vale, está metido ya Vale, está metido ya Una Sí, dos Ya no, ya Conmigo los dos Conmigo los dos Conmigo los dos Uno mirándote Buena Buena Yo os juro allí que no le he dado ni una bala a ninguno Vale, el toque es que estaba ganado Ahí está Lo ha dado en el tobillo Tiene que ser una experiencia, eh Un plug anal para escribir por el chat Pero a ver cómo lo configuro Vale, tengo un drone A ver qué tutoriales tengo que ver Uno se va para azules, cuidado en la ventana de azules Sí, va Yo creo que va a volver a hacer spam Van a encontrar una bomba Vayan a esa posición y desactivenla A ver, ¿por dónde puxamos? Pues... Tengo a uno en garaje ¿Arriba? Ahí está Buenísima, chicos ¿Alguna más? Pues voy a ir barriendo otra vez Es que la clave es barres A ver, pues bonita es tuya Yo no sé cómo siguen rumeando solos sabiendo que jugamos Monty No sé La peña no aprende, eh Yo me he cargado la copia de azules Me he troneado a azules Me he troneado a azules Me he troneado a azules ¿Tú en garaje? No encajas, el smoke está en cajas Ahí ¿Hay alguien ahí? Azules está limpio, eh Detrás de azul Vale, el smoke está Detrás del Armarito SDB El típico El smoke está en el típico El smoke está en el típico Uno en moto El azul es el smoke Voy a dronear Hay uno aquí en el fin Aquí en el clutch Y otro en ¿Holo? Me ha tumbado de una hostia Le piqueo Aquiles Te he tumbado, te he tumbado Te he tumbado No tenemos para abrir hatches, eh, chicos Que están jugando abajo de hatches Están azules el smoke Cuidado No, yo no tengo para abrir hatches Hay uno en B Otro en moto hatch El de moto hatch igual desde el vertical El desactivador está asegurado A ver si me lo pineas What? Creo que está en motos, eh Lo puedes matar, eh Creo Se cae ahí Es que no sé si cruzar Porque el de B Espérate Espérate, espérate, espérate Toma, toma, toma Se vuelve a punto Se vuelve a punto En la bricha Está un cuchillazo en el smoke Entres, 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 entres Entres, entres, entres Ahí, cerrado, cerrado ¿Se abre? Muerto En la otra bomba En la otra bomba No va, pero llévate el despido No va, pero llévate el despido Lapa, al fondo izquierda Fondo izquierda Fondo izquierda Ahí ve Está tocadísimo Ejecutado Ejecutado La rotación, porfa De rojas La rotación, porfa De rojas Entro en un punto Faltan diez segundos Ah, tío Faltan cinco segundos Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Fíjate, te digo Eso lo juego Joder Hasta pilló el pixel, tío Joder, se mueve What? Mira, me has hecho TP Puta Twitch Frichean No tiran a pen, tío Necesito cobertura para la Twitch Qué cojones, tío What? Voy a morir Lo más seguro No sé Va, ventana Te puedo giliar, creo Vale No, digo, tiro C4 Ni que sea Cuídate No sé, no entiendo, tío Cuidado al clima La ventana A la mierda El próximo Nada, curate Chil Un on rap El otro a la izquierda De brecha Vale El bridge tiene que hacerlo con salto O sea, que es que cero problemas Hay unos rapeleando en la brecha Otro abajo Y el otro creo que está en el tejado Vale, hay uno aquí en puerta de garaje Droneando objetivo Abajo de rojas Drone 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 Deja ahí el drone No, no, no Vale En la calle Ese drone está en la calle El pavo en ventana Tengo un cepo ahí Hay un drone en garaje ¿Qué te ha visto, Redder? Ten cuidado Está detrás del escudo, vale Abajo, abajo Puerta de garaje Puerta de garaje, Redder ¿Quién? Va a subir rojas Va a subir rojas No, no se han comido Misión fracasada Aliados criminal a 2-0 Sí Me ha metido un pre-fight, tío Vale Son buenos, tío No tiene que ir por garaje ni de coña Hay tres en garaje Vale, se van Dos Solo digo que puede ser que sea... Hay que ir a un garaje, vale Cuidado Ventanas azules, eh Cuidado Espera, espera, espera Espera, espera No, ahora es ahí que briseo del tirón No, no, no No afecta nada Abro, 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 abro ¿Tenéis alguna granada o algo o no? No, puede que haya un pincho en la escalera No lo de que ha sido No hay una infetish de ventana Está aquí arriba, al pincho Tum Ventanera extente, eh Vesion muerto Dale, voy pillando Muerto off ¡Ay, a la mierda! ¡Uno abajo de garaje! ¡Uno abajo de garaje! ¡Ese cuidado el C4, eh! ¡Otro de la bomba! ¡Lo matas desde el Rappel! ¡En roja, sé otro en roja! ¡Me puedo meter, eh! ¡Me ha bajado! ¡Va por el C4 debajo, eh! ¡Planto la esquinita! ¡Cubrirme garaje! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Pin! ¡Oye! ¡Tío! ¡Joder! ¿Es esto real, tío? ¿Es esto puto real que vamos a perder? ¿En rojas había uno, no? ¿Pero qué coño? ¿Por qué no ha plantado a nadie? ¿Cómo puede ser, tío? ¿Cómo puede ser, tío? ¿Cómo no podéis matar entre 3 a 1, tío? ¿No me puede explicar? ¿Estoy yo matando al Oryx? Tres contra el smug este, tío. Y ni planten, ni kill... ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Qué puto atropeada! ¡Ahí mató el Thermite! ¡Ahí mató el Thermite! No, yo no he matado a nadie. Yo te he dado. Te lo quitaste todo. ¡Pero quitaste todo! ¡Pero quitaste todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!